Todos estos vivieron en casa. Todos los vivimos en casa. Todos los vivimos en casa. ...y me levanté, me esc�ché un sol y... ¿Está ahí solo? Sí, me había pasado bien la casa de atrás. Y me paré en el patio y... Me voy a mantenerme en la casa así. Como pude, no sé, pues llegué a la puerta y mi mamá, en vez de levantarse, andaba gateando así, como que rezando, debía estar partidos por cerca. Yo miedo tampoco le le digo, respeto así. Por ejemplo, si tengo una ola gigante, yo veo, me quedo parada un rato, la miro y ahí arranco. ¿Dónde estuvo esa pieza?, ¿quién trabajó con ella?, ¿todo me pasa con la cabeza cuando no se pudo? ¿A qué era una pieza nueva? Por ejemplo, una torticura, que era un astro, un símbolo más contigo, pero empiezo a ver, ¿qué guerrero tuvo esto? Pero tengo, no sé, que alguien me va a llamar, puede ser que me va a llamar y me va a decir, puede ser que no ganamos aquí, por fin, que alguien, que voy a recibir una llamada a la suerte. Siempre hay que tener miedo. ¿Y como de seguro que iba a pasar? Sí, como de seguro que iba a pasar. ¿Y habéis soñado con eso? Está como en mi concepto colectivo eso. Pregunta final, ¿crees que los amuletos son necesarios? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!